Este miércoles 10 de febrero se cumple un año de la presentación en concurso del Grupo Vicentín, un año también de una causa judicial, de un escándalo en el que encontramos estafa, lavado de dinero, convivencia política, judicial, bueno, muy complejo, para desentrañar un poco y ayudarnos a entenderlo mejor, nos acompaña Carlos del Frade, él es diputado provincial por Santa Fe, y bueno, una de las personas que más sabe y más investigó sobre el tema, gracias por acompañarnos, Carlos. Es un gustazo, Diego, poder charlar con ustedes, en realidad a mí me parece que es la síntesis del capitalismo argentino, Vicentín tiene 92 años de historia, pero como siempre es una historia contada desde el poder económico, por lo tanto siempre tiene un color rosa esa historia oficial de Vicentín, esa historia oficial dice que en 1929, cuando empezaba el crack financiero de la bolsa norteamericana, dos hermanos ponían en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, en donde más estaba en ese momento explotando el quebracho colorado de la forestal, un almacén de ramos generales, esa es la historia rosa. La historia real habla que, en forma paralela al almacén de ramos generales, se establecía el verdadero negocio de los hermanos Vicentín, que eran ser prestamistas usureros, quedándose con los campos de aquellos que empezaron a trabajar en el primer negocio que tenía Vicentín, que era la desmotadora de algodón junto a ese almacén de ramos generales. La evolución de la empresa, como las grandes empresas argentinas, contaron siempre con el apoyo de un Estado que termina siendo un socio bobo y cómplice, especialmente durante las épocas de las dictaduras. En la dictadura de Honganía de 1966, Vicentín recibe tierras del norte profundo santafesino para la explotación del algodón, que sale prácticamente gratis para ellos. Y durante el terrorismo de Estado, a partir del 76, Vicentín produce 22 secuestros, 14 de ellos delegados de fábrica, y como regalo de esto, el terrorismo de Estado le otorga a Vicentín la posibilidad de comprar un puerto que venía de la empresa Duperial, en la ciudad histórica de San Lorenzo, ya de aguas profundas sobre el Paraná, y ahí Vicentín, siendo ya una gran empresa argentina convertida en desaparecedora de trabajadores, como muchísimas otras empresas, comienza a participar en el negocio exclusivo de la venta de granos al exterior. Allí Vicentín aparecía por abajo del puesto 50 entre las exportadoras en Argentina, pero ese cambio le da un salto cualitativo y cuantitativo a Vicentín. Ya no es solamente la desmotadora de algodón, había quedado muy atrás en el tiempo el almacén de ramos generales y ahora empezaba la exportación de granos, que con José Alfredo Martínez de O, como ministro de Economía de la dictadura, que le saca el monopolio del control a la Junta Nacional de Granos, empieza a desarrollarse el negocio privado sobre los puertos que son del pueblo. Lo cierto es que Vicentín ya adquiere una deuda externa de casi 2 millones de dólares, después en el 82, Domingo Felipe Cavallo, en aquel momento presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza esa deuda, ahí tenemos otra secuencia del Estado bobo y cómplice, le pagamos nosotros la fiesta privada a Vicentín, en el año 2001 ya Vicentín convertido en una de las principales 30 empresas exportadoras de la Argentina, fuga alrededor de 300 millones de dólares y una vez más el Estado argentino es el que pone la plata, Estado bobo y cómplice, y a partir de esa primera década del tercer milenio, Vicentín empieza con los negocios de formar empresas en Madrid, en Uruguay, en Paraguay, en distintos lugares de América y empieza el negocio de la construcción de offshore, eso llega a su punto máximo durante el macrismo, y en el año 2018, después de haber ganado 4 mil millones de dólares, Vicentín se convierte en la primera exportadora argentina, desplazando nada más y nada menos que a Cargill, que a Dreyfus, que a Unjibor, las principales exportadoras argentinas. Eso fue el más demostrativo ejemplo de todo lo que creció durante el macrismo Vicentín. Pero después de haber producido eso en el año 2018, el 4 de diciembre del 2019 Vicentín declara estar en estrés financiero, cesación de pago. La empresa que había ganado 4 mil millones de dólares, dice que debe ahora 1.350 millones de dólares. Esta no era solamente una empresa, sino que era un consorcio de empresas, de grandes empresas, y a partir de eso se genera entonces un corrimiento muy grande, porque los productores, más de mil, se sienten absolutamente estafados, los bancos internacionales que le habían prestado dinero a Vicentín por más de 500 millones de dólares se sienten estafados, el Banco Nación con 300 millones de dólares se sienten estafados, y el 10 de febrero de 2020 Vicentín se presenta en concurso preventivo de acreedores, allí en la ciudad de Reconquista, norte profundo de la provincia de Santa Fe, ante el juzgado civil y comercial número 2 del doctor Fabián Lorenzini. Pero lo hace con una sola empresa, Vicentín Saik, pero es una de las 30 empresas de Vicentín, y ahí empieza todo un desarrollo de un proceso preventivo de acreedores que hasta el día de hoy está bajo la trampa, admitida por la justicia civil y comercial, de que Vicentín es una empresa y no 30. Eso es realmente algo que merecerá en su momento cuestionamiento, pero lo cierto es que en forma paralela empiezan las causas penales, y se llega a la conclusión que Vicentín, en primer lugar, vació a la empresa, Vicentín Saik, que es la que lleva el concurso de acreedores, porque a partir del año 2014 empieza a construir una vida paralela, esa vida paralela es a través de un grupo que se llama Vicentín Family Group, en el Uruguay, ahí le transfiere acciones, le transfiere el dinero, le transfiere las ganancias. El día anterior a la cesación de pagos, el 3 de diciembre del 2019, Vicentín vende el 16,6% de las acciones de la principal trituradora de granos del mundo, de la empresa de crashing, como se dice en inglés, que la empresa renova en Timbúes, sobre el río Paraná, también en la provincia de Santa Fe, 150 millones de dólares, que hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Y lo cierto es que después de todo este año de proceso judicial en lo penal, se llega a la conclusión de que Vicentín, entre agosto del 2019 y enero del 2020, tuvo 791 millones de dólares del Banco Nación, 791 millones de dólares del pueblo argentino, que a través de 1.418 transferencias bancarias, 8 tipos, 8 directivos de Vicentín, más la complicidad de 19 directivos del Banco Nación y del Banco Central de la República Argentina, fuga ese dinero, lo saca de la Argentina, lo lleva a guaridas fiscales, como bien dice el fiscal Moreno de la ciudad de Rosario, y allí fuga dinero, lava dinero, hace contrabando, se comprueba de que hace también distintas estafas, porque adultera los balances para lograr los créditos internacionales, con lo cual hoy Vicentín sabe que está en un delito flagrante, que la justicia penal ya ha pedido la inhibición de los bienes de los directivos de Vicentín, como también de los bienes de los principales directivos del Banco Nación, en la época de González Fraga como presidente, de Guido Sanleri como presidente del Banco Central, y esto convierte a Vicentín en la expresión más nítida del macrismo, así como el negocio de las carnes fue lo más nítido de la década infame, que terminó con el asesinato de Enzo Bordavere el 23 de julio del 35 en el Senado de la Nación, Vicentín es al macrismo lo que el escándalo de las carnes es a la década infame. Por eso creo y estoy convencido, y lo hemos escrito en el libro, que esta colonización del Estado, a partir de fugar dinero a partir de Vicentín, tiene como jefe de asociación ilícita al ingeniero Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, así que yo creo que en este año van a aparecer las citaciones a Macri como máximo responsable de este saqueo, de este robo al pueblo argentino a través de Vicentín. Si bien veo que tenés cierta expectativa en la vía judicial, hubo una vía política, digamos, que fue la que intentó vía decreto la intervención del presidente, después hubo otra vía política que fue lo que se llamó en su momento el plan Perotti, que era como la vía blanda, se decía, o más amigable, las dos terminaron, bueno, una echando marcha atrás, la otra también se diluyó en el camino. ¿Crees que fue la mejor decisión política? ¿Crees que no fue una buena decisión política? ¿O si lo fue, no se pudo sostener? ¿Qué opinión te merece ese intento? ¿Y qué tendría que haber pasado? Yo creo que el caso Vicentín expresa el país unitario que somos. Este país cacarea de ser federal, pero eso es de la boca para afuera, este es un país profundamente unitario, que concentra y extranjeriza riquezas de Buenos Aires, y además mira la Argentina desde Buenos Aires. Y eso le pasó al presidente de la nación. Yo creo en la honestidad intelectual del presidente de la nación, pero se equivocó, porque cuando el 8 de junio presenta el decreto de expropiación, que tiene que ser tratado en el Congreso de la Nación, y era realmente importante, era una ley, se tenía que aprobar con el Congreso, con la participación democrática de todos los sectores políticos, estábamos a las puertas de recuperar una empresa de origen nacional que después se transnacionaliza y empieza en esta filosofía de la timba del dinero, pero había que recuperarlo porque era la única manera de recuperar presencia nacional en el extranjerizado comercio exterior de gramos, que sigue siendo la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina. Era fundamental hacerlo. Nosotros estábamos muy felices porque era la posibilidad de tener una empresa pública, de mayoría con capital estatal, pero con participación de trabajadores, de productores, de cooperativas, iba a ser algo muy pero muy importante. Pero como este país es un país unitario, sale a decir, yo creo con honestidad el presidente de la nación, que él creía que lo iban a salir a aplaudir. Y siente que el 20 de junio, cuando se cumplían 200 años de la muerte de Belgrano, nada más y nada menos, sale gente a defender a Vicentín y haciendo en lugar de hacer flamear la bandera argentina, hace flamear la bandera a Vicentín diciendo todos somos Vicentín. Eso lo asusta el presidente. Nadie le dijo que iba a pasar eso. Hay una malísima información o un fenomenal desprecio de lo que realmente pasa en los pueblos de las distintas provincias argentinas. Esto iba a pasar porque todavía no estaba avanzado el desarrollo de las investigaciones penales que prueban todos estos delitos que cometieron estos delincuentes de guante blanco que eran los directivos de Vicentín, más los delincuentes de guante blanco que estaban a cargo del Banco Central y del Banco Nación, que había que tener paciencia, que la paciencia tiene que tener alguna vez dimensión política y que había que esperar. Lamentablemente se asusta el presidente, no lo salen a aplaudir al revés, y él saca entonces el decreto y deja a Vicentín parasógica esta lógica de presentar como concurso de acreedores a la propia empresa que había vaciado Vicentín. Con lo cual el destino es de quiebra hoy de Vicentín. Entonces, frente a esta situación es un fenomenal error, pero supongo yo, si es que realmente existe una voluntad política de transformar la Argentina, que hay que ir, y todavía queda tiempo, para volver con la idea de expropiación, que se presente el proyecto, y tener una empresa pública en el comercio exterior, porque hoy el 90% de las exportaciones de la riqueza argentina va a parar a manos extranjeras, porque el 90% de los puertos está manejado por grupos extranjeros. Así que es esencial, indispensable, recuperar Vicentín para los intereses nacionales. Bien. Digo, perdón, pero lo que de alguna manera puedo entender es que planteás que hubo como mínimo un apresuramiento, o de pronto un intento por espectacularizar una medida, cuando tendría que haber habido paciencia, o algo que, por lo menos, es mucho más chocante, que es que se haya asustado al presidente y no haya tenido el respaldo político o la espalda política para sostener una decisión con una serie de marchas que es cierto, quizás desde la ciudad no lo podemos llegar a entender, la imbrincación que también puede haber en algunos pueblos por parte de estas empresas como Vicentín, pero a fin y a cabo marchas menores, digo, son como las marchas que puede haber cuando hay una movilización por una suba de retención, es un tema que hoy de vuelta está ahí en el tapete, pero me hace mucho ruido, me parece increíble, digo, es una lectura, claramente, es muy fuerte. Lo que pasa es que es una decisión que no se mantiene porque no se mantiene porque se asusta, se asusta de la gente, él dice, yo creí que me iban a salir a aplaudir, no hay una decisión política tomada, eso se ve incluso en toda la negociación de la hidrovía, están más a favor de los grupos exportadores por esta idea de tratar de debilitar a la vieja mesa de enlace del año 2008, el 2008, hace 13 años pasó el 2008, hoy claramente estar a favor de los exportadores, estar a favor de la extranjerización aún mayor de la Argentina, es absolutamente antinacional esa decisión, así que a nosotros nos parece fundamental marcar esto como un error, no creo que sea más que eso, un error muy profundo, pero que tiene que ver con una manera de leer la política en donde quieren favorecer a los sectores exportadores por arriba de la mesa enlace y en ese criterio a mi entender cerrado, confuso, con muy poca información en definitiva, terminan favoreciendo la extranjerización de lo poco que le queda a la Argentina, por eso es tan importante debatir Vicentín, porque en Vicentín hay tres cuestiones de fondo, qué pasa con los puertos, quién tiene los puertos en Argentina, el tema de los puertos, qué pasa con las tierras y las riquezas de la tierra que da la Argentina, de quiénes son las tierras argentinas en definitiva, el segundo tema, y el tercer tema que es fundamental, los bancos, ahora en febrero vamos a cumplir 44 años de tener como ley de entidades financieras a los impuestos por la dictadura, eso es obsceno, en 37 años de democracia no hemos podido tener una ley de entidades financieras que genere bancos para la democracia, bancos para el pueblo, siempre tenemos bancos desde la dictadura pensado para sacarle la guita al pueblo y eso sigue estando vigente, Vicentín fue posible, esta estafa fenomenal del pueblo argentino, esta fuga de 791 millones de dólares, es posible por la vigencia de la ley de entidades financieras y porque el Banco Nación y el Banco Central en lugar de funcionar para la Argentina, funciona para los saqueadores de la Argentina, eso es posible. Pero porque, perdón Carlos, claramente ese dinero que se tomó si bien dijeron que era para pagar en un principio maquinaria, cosa que ustedes comproban que no fue así, después dicen que es para pagar deuda, cosa que también se comprueba porque sigue sosteniendo un debe enorme. 1.350 millones de dólares con lo cual no pagaron deuda. Bien, o sea, no queda en duda que la sacaron. Claro, eso se lo dijimos de frente a los directivos que se quedaron balbuceando cuando les digo, si hicieron eso de realmente pagar deuda, ¿por qué tienen tanta deuda? No tenían respuesta, porque claramente no fue para pagar la deuda, se la llevaron, se la fugaron, entonces eso es indispensable recuperarlo. Más allá de la vida judicial que planteabas, tenés expectativas, a ver si hay una vida política. En lo penal, más que nada en lo penal, porque lo penal va a generar conciencia, conciencia informativa, y la gente que alguna vez defendió a Vicentín va a seguir defendiendo la identidad de Vicentín, porque son tres generaciones de gente que creció con Vicentín y por eso se defendía, y porque era claro que lo iban a defender. Pero una cosa es defender la identidad de la historia que dio Vicentín, especialmente a las ciudades de origen, Avellaneda y Reconquista, pero otra cosa es defender a los delincuentes de guante blanco que usaron la historia de Vicentín para ponerse la plata en el bolsillo. Sí, al margen de la apoyatura política que también tuvo esas publicaciones. No, después Macri, mucho de eso que está detrás, claro, porque ellos querían impostar un nuevo escenario de la 125, pero iba a ser demolido como efectivamente termina demolido por el peso de la información que surge de las causas penales. Algo mencionabas, pero ¿qué vinculación entonces podemos hacer o se puede hacer entre, digo, la privatización del sistema fluvial, la hidrovía, sobre todo ahí en cierta fe, si no me equivoco, con, nada, el mercado de granos y también la oscuridad que hay detrás del mercado de granos y Vicentín particularmente. En este año se cae el tema de la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, que es muy importante, y por el otro lado se caen las concesiones de los puertos, de quienes se hacen cargo de los puertos, de quienes hicieron cargo de los puertos en los últimos 25 años. Tenemos la gran posibilidad de recuperar los puertos para el Estado Nacional y barajar y darle nuevo. Lo mismo pasa con la hidrovía. Hoy la hidrovía, que es un sistema de Estados Unidos que vienen desde Paraguay, el Uruguay y terminan en el Río de la Plata después de atravesar los 800 kilómetros del río Paraná, hoy está concesionado el dragado en una empresa belga que se llama Yandenul. Sobre fines del año pasado, el presidente de la Nación, junto al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, más otros gobernadores, se reunieron en lo que se conoce como Punta Quebracho. Punta Quebracho fue un lugar en donde el 4 de junio de 1846 le ganamos al imperio inglés y al imperio francés que habían sido lo que nos habían derrotado en la vuelta de obligado el 20 de noviembre de 1845. En ese lugar histórico de Punta Quebracho, en donde hoy está Cargill, el presidente Fernández convoca a crear un consejo federal de hidrovía para hacer una hidrovía federal con el 51% de las acciones en el Estado Nacional y el 49% de las acciones en la provincia. Eso fue un muy buen anuncio. Parecía que se terminaba la empresa de la denuncia terminada y que iban a ser los estados nacionales y provinciales los que se iban a hacer cargo. Pero sin embargo, ese buen anuncio, como había sido bueno el anuncio de la expropiación de Vicentín, termina ahora con que el próximo 22 de febrero se va a hacer una reunión de la hidrovía en Rosario en donde no hay convocatoria a los sectores populares, sino que parece ser un repartir cartas entre los grupos exportadores. Y sale un decreto del gobierno nacional en donde se dice que el principal canal para exportar las cosas que salgan de los puertos del Paraná, del Paraguay, del Plata, termina siendo el canal de Punta Indio. Ese canal de Punta Indio está sobre la jurisdicción de Uruguay, con lo cual, en lugar de hacer uno de los canales que es el canal de Magdalena que pase por la Argentina como venía pasando hoy, hasta perdemos soberanía sobre el canal, con lo cual nos da la sensación que vamos hacia otro modelo de extranjerización en donde es muy probable que Yandenul vuelva a ganar la licitación y ni se habla de esto que yo digo que tenemos la gran posibilidad de recuperar todos los puertos para el pueblo argentino. Así que si yo vuelvo a ver en esto la matriz de que una cosa es el anuncio que tiene un sesgo de Estado que quiere controlar por lo menos estamos hablando de eso simplemente un capitalismo que controle un poco más no es más que eso pero sin embargo se deja de lado para volver con los mismos actores así que hay en esa decisión y en este decreto una fenomenal contradicción y en lugar de dar participación a los sectores populares los que vuelven a discutir esto son las grandes exportadoras multinacionales las bolsas de comercio vinculados a lo multinacional y poco y nada más nada que poco de sectores populares discutiendo el destino de la hidrovía y de los puertos así que alertamos en esto nos alegra mucho que el senador Tayana en su momento haya puesto también como pedido de informe esta cuestión que estamos diciendo sobre por qué diablos aparece un canal del Uruguay cuando debería ser un canal argentino así que esa discusión está abierta y también pone en el manifiesto esto de una decisión poco clara de defender los intereses nacionales a partir de quién maneja la hidrovía y quién maneja los puertos de la Argentina Muy bien Carlos muchas gracias por este tiempo por estos minutos y por aclararnos un poco este caso y cómo puede llegar a seguir algo tan importante como es el comercio de granos en Argentina Para mí un privilegio así que un abrazo muy grande para ustedes que han tenido la enorme diferencia de reparar en nuestro trabajo muchísimas gracias 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 Gracias.